La historia de este virus se remonta a medio millón de años atrás. De acuerdo con un artículo publicado en el 2016 por la revista científica Molecular Biology and Evolution, el origen, diversificación y dispersión del VPH se ubica en nuestros ancestros neandertales denisovanos. La Secretaría de Salud señala que los VPH son un grupo de más de 150 virus, cada uno de los cuales es identificado con un número. Este virus es el agente causal del cáncer cervicuterino en mujeres. Existen dos categorías de VPH que se transmiten principalmente por contacto sexual. El VPH de bajo riesgo causa verrugas genitales, mientras que el VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer. Los tipos de VPH de alto riesgo causan aproximadamente 5% de todos los casos de cáncer a nivel mundial. El cervicuterino es el cuarto más frecuente en la mujer a nivel global. Es el primer tipo de cáncer que fue descubierto en la década de los 90 más o menos, que era causado por un agente viral. Además del cáncer de cuello uterino, el VPH puede causar cáncer de vagina, pene, ano y algunos tipos de cáncer oral y de garganta. Hay una gran variedad de serotipos. En México se manejan, son dos los que más afectan a las mujeres. También afectan a hombres, pero pues es en mujeres en las que se causan primero las verrugas o los papilomas y ya después el desarrollo del tumor. De entre los múltiples serotipos o microorganismos del VPH, los denominados 16 y 18 causan alrededor del 70% de los cánceres cervicales. Son aproximadamente 4 mil casos que se dan anualmente, más o menos, que aparezca. Ya la tasa de mortalidad, pues si no se trata, es bastante alta. En Latinoamérica como tal, el factor de riesgo es bastante alto, por la falta de educación sexual que se tiene y porque desafortunadamente todas las vacunas actuales, las cosas actuales siempre van con las mujeres, porque son las que lo sufren, pero son los hombres los que portan el virus como tal. En México, la Secretaría de Salud aplica una vacuna contra los tipos 16 y 18 del VPH a niñas de quinto grado de primaria o de 11 años, que se administra en dos dosis. La vacuna debería ser para ambos, porque pues si se va a operar tanto hombres como mujeres, pues estamos combatiendo la enfermedad por ambos lados. De acuerdo con el investigador, las probabilidades de recuperación dependen en gran medida de un diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la aplicación de vacunas que en algunos casos pueden causar efectos secundarios. Lo que se utiliza son partículas virales que se le ponen a las personas para que el cuerpo sea capaz de producir anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a estas vacunas se le ponen ciertos compuestos como adyuvantes que potencian la acción de la vacuna. El problema de esto es que estos adyuvantes pueden tener efectos adversos en las personas. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional encabeza las investigaciones tanto para el mejoramiento de las vacunas como para la erradicación del virus. A partir de la biología molecular y la utilización de células de mamífero, los investigadores buscan desarrollar una vacuna o tratamiento que evite los efectos secundarios de las vacunas. Y recientemente una científica de esta casa de estudios logró eliminar el BPH en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México a través de terapia fotodinámica. Los expertos aseguran que la educación sexual juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades ligadas a los distintos tipos del virus del papiloma humano. La educación es un paso bastante importante. Nos quitaría trabajo, sí, pero la educación creo que es lo primordial en ese sentido para evitar contagios de tipo de enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias!